Hola amigos, hola pues de los temas, de Inéditos, de sus amigos, grupo Los Chavos Y vemos esto que se llama Me gustas tanto, composiciones de mi amigo Orlando Bojorquez Y échale con Perramol Quiero escuchar de tu boca, que me digas que me quieres Quiero escuchar de tus labios, decir que me amas Quiero pasar solo una noche, contigo aquí a mi lado Pasar momentos que sean divertidos, que nunca se olvide Me gustas tanto que ni te imaginas, lo que siente mi corazón por ti Quisiera que me dijeras lo mismo, con solo verte mi pobre corazón Comienza a latir, quisiera que me dijeras lo mismo Y esperara que llegue ese día, que te enamores de mi Y por qué me gustas tanto chiquita Y somos los chavos, hija Quiero pasar solo una noche, contigo aquí a mi lado Pasar momentos que sean divertidos, que nunca se olvide Me gustas tanto chiquita, contigo aquí a mi lado Me gustas tanto que ni te imaginas, lo que siente mi corazón por ti Quisiera que me gustas tanto chiquita, contigo aquí a mi lado Quisiera que me dijeras lo mismo, con solo verte mi pobre corazón Comienza a latir, quisiera que me dijeras lo mismo Y esperara que llegue ese día, que te enamores de mi Para vosotros, bueno, tú eres colega ¡Gracias! ¡Gracias!